¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antonio Sánchez y Puri, de las dos, las más pequeñas, dicen que lo que se pone al momento ya se lleva. Y allá donde quiera que va, porta la moda y vicenca. Me han contado que en verano, tras cortarse la melena, raparse cuello y cogote y echarse unas cuantas mechas, estando un día en la playa la vio una actriz extranjera, que le ha copiado el peinado con el que volvió a su tierra. Ha grabado una película, que dentro de Proco estrena, con el pelo de la encarni, influencer de tendencias. Vestimenta, tacones de esos de infarto y falda a ras de pierna, escote hasta el ombligo, todo made in cabezuela. El día que quedan las cuatro, pa' salir, darse una vuelta, no sabe si son de aquí, de estos cortijos y sierras, del mismísimo París, de Milán o de Inglaterra. Una raza de primera, se le quedó embarazada de otro perro. Una lindeza que roza a la perfección, atractivo y con grandeza, de una casta y un linaje que muchos de aquí quisieran. La cuestión es que un buen día, tras seis semanas completas de un embarazo perruno, las contracciones que llegan. Y puri también de parto, al ver la can descompuesta, fueron al veterinario. ¡Cesaria! Dijo la experta. Y al ver cómo la rajaban, de arriba abajo completa, la dueña palideció y se le fue la conciencia. ¡Cayendo! ¡Al suelo redonda! ¡Una hostia! ¡Casi revienta! Al final todo salió bien, una camada perfecta. Y ahora para los torneos, competiciones y pruebas, dicen que puri desfila con la familia completa de unos perretes guau guau que no tienen competencia. Pues ahora que hablas de perros que rondan por esta aldea, hay muchos abandonados que pasan tardes enteras corriendo de arriba abajo y ladrando donde quieran. Y sobre todo por las noches, y ese bullicio molesta y fastidia a los vecinos, que de momento se quejan por el grupo del WhatsApp, hasta que alguien coge y frena poniendo. Este es un grupo creado con una esencia, que no es otra que informar de lo que al pueblo interesa. Eliminamos mensaje. ¡Se puede ir usted a la mierda! Dando lugar que a las viejas, a las doce y puntuales, se congregan en la iglesia. Pa' criticar a tu quisque, que no cumpla la etiqueta. Se ha casado el zagar del arca, un enlace que aglomera a la nobleza de Francia, que junto a la barrandera se unieron en este evento. Que la unión hace la fuerza. Y según mis informantes presentes en la verbena, dicen que formaron una gran fiesta con todos los zagales y con todo el que quisiera, de música de la british, bacalao de los noventa. También la nena Bergares hizo sacar las pamelas, a toda la calle de atrás, barranda casi completa y vestía de punto en blanco. Pa' una ocasión como esa, no faltaron los tocados, ni la guitarra flamenca, que a la puerta de su casa, con emoción y flojera, hicieron que más de uno sacara la pañoleta para secarse las lágrimas de tan emotiva escena. De la lista de casados que mi barranda regenta. Y dicen que Sebastián, tras los pinos y cervezas del ágape del evento y la posterior merienda, en un giro inesperado, se volvió para su izquierda. Sin ver que estaba la novia, con el cesto de las perras. Le arrancó de cuajo el velo, pisándola sin clemencia. Tres horas de peluquero, que se fueron a la mierda. Y gracias, porque si poca, se va también la cabeza. Porque ella se sujetó al Carlos de la Bragueta. Que tenía de jovenzuela. Que todos tenemos derecho a ser felices. Y ella estaba empeñada hace tiempo en casarse por la iglesia. Un rito como Dios manda, con la fina como estrella. Y en el papel secundario, sin causar mucha molestia, su marido. Que ahora sí, dice con la boca llena. Fina es mi señora esposa. Mi cónyuge y compañera. Somos marido y mujer. Oficialmente pareja. Pues me acabas de dejar, literalmente perpleja. No sabía yo de esa boda. Pero ahora que lo comentas, otro que también se casa, pasado bien los cuarenta, es don Francisco Martínez. Si ese nombre no te suena, mira a ver si por discutes te viene algo a la cabeza. Le ha pedido matrimonio a la hembra de Sudamérica. Y demostrando su afán por conquistar tierras nuevas, se van a dar el sí quiero con bombo incluido en la fiesta. Llegaron en esa fecha. Y llenaron los cortijos, hospedajes y huertas para fotografiar la madrina de la década. Más esperada que el novio. Y la novia, si me apretas. Y es que, según he sabido, la marijosa regenta el título Miss Barranda. De mayores de 50. Y el modelo que lució resaltaba con firmeza su figura de andarina e incomparable belleza. ¡Chao, cha! ¿Qué se te pasa la anécdota? Antes de ir al restaurante e incluso antes de ir a la iglesia, organizaron un catering para agasajar a la peña familiares y asistentes recién llegados de otras tierras. Lo celebraron en casa para evitar con prudencia que en medio del casamiento los hombres fueran al bar a tomarse la cerveza. Pero hubo en eso un detalle del que no se dieron cuenta. Y es que como había llovido y la tierra estaba mojada y el sol ahora ya no aprieta, la tierra estaba mojada. Iba atracado. Y sucedió una tragedia. Vino a los trabajadores del mármol y de la tienda que los que reunió Blas cuando organizó su fiesta. Si ya los formulaquistas han llamado a la Josefa para pedirle explicaciones e ir exigiéndole cuentas de los derechos de autor de un tema que representa hace ya, calculo yo, mínimo unas cuantas décadas. Y es que la fiesta de Blas según nuestros padres cuentan no lo podemos negar. Es de los años 60. Y no de este de Cabila que ha invitado por su cuenta a toda la vecindad de la izquierda y la derecha para celebrar la apertura de la fragua que se estrena. El evento fue en septiembre con hora, lugar y fecha. Camino del chorreador 9 de la noche Cena Venir vestidos informales Convite No cosa seria Habrá tortillas Embutidos Empanadillas Croquetas Ensaladillas Paté Jamón del bueno Panceta Refrescos de varias clases y vino de nuestra tierra Pues es un menú perfecto para mí y para dos colegas que vienen desde el Cabezo y Sangonera la Seca. Venga no se diga más nos invitas a la fuerza que compartiré hermanos y hay que aumentar la cuenta de puntos de los que Dios va anotando en su libreta para cuando llegue el momento de jubilarse en la tierra irse a un rezo en el cielo o a un octarico en la hoguera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!